Hola a todos, ¿cómo están? Hoy aquí en Rosita Cocina vamos a preparar helados cremosos sabor a limón y esta vez para darle cremosidad vamos a reemplazar la maicena o el almidón de arroz por fideos. Así que aquí tenemos 1500 mililitros de agua hirviendo, le agregamos 125 gramos de fideos y los dejamos cocinar de 15 a 20 minutos a fuego medio alto, ya cuando casi están listos agregamos una pizca de sal, luego le sacamos el agua, los colamos y aquí están los fideos bien cocidos, agregamos a la licuadora 500 mililitros de leche y agregamos los 125 gramos de fideos que cocinamos. Esto es lo que le va a dar cremosidad a los helados, ¿listo? Vamos a usar 3 cucharadas de leche en polvo, 3 cucharadas copetonas, cucharadas soperas y 80 gramos de azúcar por el momento. Ya ustedes van licuando y prueban si necesitan más azúcar o el endulzante que ustedes quieran utilizar. Listo, entonces aquí vamos a agregar 5 cucharadas de esencia de limón, aquí hoy estamos usando esencia de limón, pero ustedes pueden usar en esta misma base que hicimos con los fideos y la leche, pueden usar esencia de mantecado, esencia de cola, bueno la esencia que ustedes quieran usar, hoy los estamos haciendo de limón, vamos a probar de dulce y le vamos a agregar 40 gramos más de azúcar porque quedaron como bajitos de dulce y llevamos a los moldes, en este caso tenemos estas copitas de aluminio, ya si ustedes quieren ponerlos en moldes de paletas o en, bueno, el molde que ustedes prefieran, los llevan a congelar entre 4 y 5 horas, ya ustedes saben que los helados cremosos demoran más en congelar que los helados de agua. Listo, y aquí está el resultado, así que bueno, les contamos, quedaron súper cremosos con los fideos, bien cremositos, muy ricos y además vean ese color tan bonito que le da la esencia del limón, quedaron verdecitos, bien, bien bonitos y muy deliciosos, muy cremosos, así que los invitamos a preparar los helados de esta manera, con los fideos, si de pronto no los quieren preparar con maicena o no consiguen el almidón de arroz para darle el espesor que o la cremosidad que necesitan los helados, pues con fideos perfectamente quedan deliciosos y los pueden preparar así, bueno, déjenos aquí su comentario, cómo les pareció el video, nosotros les contamos que quedaron muy, muy ricos, gracias por vernos y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.